¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio deportivo aquí en Onda Algeciras Televisión porque vamos a hablar de fútbol, concretamente del Algeciras Club de Fútbol. Vamos a analizar todo lo que ha supuesto para el club albirrojo, las incorporaciones de Wilson Cuero y de Bellamini, las bajas de esta semana como son Yardel, Tote que se ha ido al filial de Leibar y la imposibilidad de dar de alta a Jesús Romero al guardameta del ansiado ascenso a Segunda División B el año pasado. Vamos a hablar de todo eso y para ello me acompaña un aficionado ilustre de la Algeciras Club de Fútbol, Javier Gómez. Hola, buenas tardes. Bueno, también me acompaña el zaguero, el cerrojo de la Algeciras Club de Fútbol, Borja Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nuevo estilo, nuevo entrenador. ¿Cómo os habéis adaptado esta semanita a lo que propone Salva Ballesta? Sí, la verdad que semana de cambios, un nuevo entrenador, nueva forma de jugar, pero yo creo que la gente está entrenando muy bien, la gente que tenía menos oportunidades, ahora ve que puede tenerlas, así que la verdad que veo el equipo muy metido. Pasado fin de semana se perdió en casa ante el Real Murcia, cero goles a uno. ¿Cómo está el equipo después de este bache? El equipo estaba fastidiado, estaba jodido por esa derrota, pero bueno, esto es fútbol, cada semana tenemos una nueva oportunidad de darle la vuelta a esto y como dice el nuevo míster, empieza ahora nuestra liga. Ahora, hasta el final, conseguir los máximos puntos posibles y salvarlo. Lo cierto es que el resultado no dio prueba de lo que se vio en el césped, ¿no, Borja? Sí, ellos solo llegaron dos veces a portería y se dedicaron a defender todo un Real Murcia que viene aquí a Algeciras y se dedica a defender. Nosotros no tuvimos la posibilidad de meter gol, pero bueno, esto es fútbol y esta semana iremos a Yecla con la intención de traernos nuestros puntos. Bueno, Javi, ¿cómo viste tú el partido? Bueno, un partido en el que ninguno de los dos equipos creo que mereció llevarse los tres puntos, ¿no? Porque apenas hubo oportunidades por ambos bandos. Sí, quizás el Murcia al inicio tuvo una muy clara que paró Lopito y luego vino el gol al cuarto de hora, si no recuerdo mal. Pero el Murcia lo que sí que hizo fue defenderse muy bien en el partido y no dejó que la Algeciras tuviese ocasiones claras de gol. Y luego en el segundo tiempo sí que es cierto que la Algeciras tuvo algo más de llegada al área contraria, pero tampoco fueron ocasiones, digamos, claras de gol, ¿no? Salvo una que paró el portero del Real Murcia que envió a Corne. Pero bueno, como dice Borja, ¿no? Ya ese partido ya se ha jugado, ya tenemos que olvidarnos de él y esperemos que con la llegada de Salva Ballesta el equipo vuelva otra vez a ir sumando puntos y ojalá saquemos la victoria el domingo. Para mí, por lo menos, en mi opinión, el Murcia no se mereció llevarse la victoria. Es decir, que un equipo como el Murcia fuese al mirador que se encontrase ese gol al primer cuarto de hora y que luego estuviese todo el partido defendiéndose y sin jugar a nada, básicamente, pues para mí me parece un poco lamentable, ¿no?, por parte del equipo murciano. Pero bueno, vamos a ver ese resumen de lo que yo decía, ese encuentro entre el Algeciras Club de Fútbol y el Real Murcia. La nueva junta directiva que se estrenaba ayer en partido oficial en su campo quiso reconocer a Daniel García, segundo clasificado en la Vodkits y protagonista en el preámbulo del encuentro. También lo fue Fernando Gallego, que por un motivo burocrático no se sentó en el banquillo, pero dirigió el equipo desde la grada, sustituyendo a Emilio Fajardo. El Algeciras Club de Fútbol cayó de forma inmerecida en casa ante un Real Murcia que apenas inquietó la portería de Lopito, aunque el primer susto llegaba en el primer minuto. A partir de ese lanzamiento, el equipo visitante solo se acercó una vez más a la portería contraria y lo hizo para marcar el único gol del encuentro, con la ayuda de Borja Vicent que permitió el remate de Víctor Curto y con él la ventaja para el Real Murcia. En el resto del primer tiempo, buen trabajo de presión en ambos bandos y solo una jugada de peligro, esta vez para el Algeciras Club de Fútbol, que puso en apuros a Marcellán. El pase fue de Ganet y el remate de Karim. Tras el paso por vestuarios, no mejoró el partido y solo se vieron dos jugadas, una por equipo, en 45 minutos. La primera de ellas, para Iván en el 68, el capitán del Algeciras Club de Fútbol, lo intentaba sin suerte. Y la última, destacable para el Real Murcia, fue en el 87, en un segundo periodo tan aburrido como el primero. Con esta derrota, el Algeciras se mantiene en el puesto de promoción por la permanencia, con 20 puntos. La próxima jornada, el equipo albirrojo, se enfrentará al Yeclano. Pues bueno, quedaron atrás esos tres puntos que se perdieron en el nuevo mirador, pero como bien ha comentado ante nuestros invitados, hay que mirar ya al próximo partido, hay que mirar ya a Yeclano, porque el domingo a las 5 y media jugará el equipo ya de Salva Ballesta contra el Yeclano Deportivo. Pero antes, vamos a repasar lo que dio de sí la jornada 21, vamos a hablar de los resultados. Pues aquí están los resultados de lo que dieron de sí la jornada 21, el grupo cuarto de la segunda división B. Vemos Cartagena 1, Don Benito 1, Mérida 0, Sanluqueño 0, Uca Murcia 4, Real Balón Pericalinense 3, Villarrobledo 1, Marbella 4, Talavera de la Reina 0, Recreativo de Huelva 1, San Fernando 2, Recreativo Granada 3, resultado sorprendente este, Córdoba 1, Villarrubia 1, Algeciras 0, Real Murcia 1, Cádiz B 2, Yeclano 0, que por cierto le corta la racha al Yeclano, a ver si seguimos la racha esta del Cádiz B y también conseguimos algún puntillo en tierras murcianas, y Sevilla Atlético 1, Badajoz 1. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación, porque el Cartagena es el equipo que lidera esa clasificación, ahora la vamos a ver en pantalla. Pues ahí vemos al Cartagena con 42 puntos seguido del Marbella, con 40 puntos Yeclano, con 39 solo a 3, sorprendente, del Cartagena y cuarto el Badajoz. Ya, por los puestos de abajo, el Algeciras está en promoción de descenso, con 20 puntos, empatado a puntos con el Talavera de la Reina, con 20 puntos también, el Mérida con 19, Villarrobledo con 18 y Recreativo Granada con 17. Y ahora vamos a conocer los próximos encuentros de la jornada 22 en el grupo cuarto de la segunda división B. Pues el sábado, mañana se jugará el Villarrubia-San Fernando a las 6 de la tarde, y ya en la jornada del domingo, el Atlético Sanluqueño recibe al Don Benito a las 5 y media, la Real Badón-Pedicalinense al Mérida, el Marbella, a Luca Murcia el Recreativo Granada, perdón, el Recreativo de Huelva, perdón, jugará a las 6 de la tarde contra el Villarrobledo, el Recreativo Granada, ahora esta vez sí, el Filial del Granada contra el Talavera de la Reina a las 11 y media de la mañana el domingo, ya el Real Murcia jugará contra el Córdoba, el Yeclano Deportivo contra el Algeciras a las 5 y media, el Badajoz contra el Cádiz B a las 5 y el Sevilla Atlético a las 6 y media contra el Cartagena. Y antes de entrar ya en materia y analizar con nuestros invitados, pues todo lo que ha dado de sí la semana en torno al Algeciras Club de Fútbol, vamos a ver, vamos a conocer todos los goles de la pasada jornada en el Grupo Cuarto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. ¿Cómo te ves? Gracias por ver el video? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 pero bueno, yo creo que aquí la gente me quiere muchísimo y espero seguir dándoles alegrías. Pues si te parece bien Borja, vamos a ver, eso es lo que comentaba ahora mismo, vamos a ver lo que la gente decía en Twitter concretamente sobre esa pedida de perdón, por así decirlo, de Borja Vicente. Aquí hablamos con David Paredes que dice, te partes la cara por defender nuestro escudo y la afición te valora y te quiere. Fallas solamente, que lo intenta lo que me comentaba ahora mismo Borja. Vamos con el siguiente tuit, tenemos un total de ocho creo. José Pacheco decía, sin problema, si no hubieran metido el gol a los barrios antes del descanso, igual hubiéramos jugado ayer contra la Lebrijana. Cierto, que hay gente que no valora ese tipo de cosas. Aquí vamos con el siguiente, Rafael Mellado, no es momento de críticas, es el momento de unir esfuerzos y ahí tenemos que estar todos, no te sientas mal. Por el fallo has tenido muchas tardes buenas, así que cabeza arriba y a sacar el equipo de donde está. Vamos con el siguiente, joder, que yo. No sé, no sé, fútbol club, ato o chato, no sé cómo llamarlo. Joder, que yo, eres de lo que se parte el pecho siempre desde que te pusiste nuestra roja y blanca, siempre contigo en las buenas y en las malas. Ánimo, crack. Vamos ahí con el siguiente, Rinconcillo no está solo, será una página reivindicativa del Rinconcillo, de la barriga del Rinconcillo. Pocos dan la cara cuando fallan un error, puedes pasar un mal día, lo tiene cualquiera, hay que animarse en el campo, no echar reproches como se ha visto hoy. En el campo por cada falla hay que hacer piña entre todos para sacar esto, Algeciras, somos todos. Quizás una comita no le vendría mal al compañero. Bueno, siempre y cuando te levantes no habrá ningún reproche, nada que reprochar, ni a ti ni a ninguno. Vamos, ruego, Romerito, uno de los futbolistas más honrados y profesionales que han pisado el nuevo mirador, tanto dentro como fuera del campo. Después Marcelo, Algeciras, decía, he puesto en otro tuit que has cantado como el chico de antes del partido. Sí, fue, ¿cómo sabían? Daniel García, Daniel García, que era subcampeón en la voz aquí, como el chico de antes del partido, pero no se te puede culpar de nada. Eres de los que más huevos le pone a cada jugada y has tenido una mala tarde. Ánimo y a intentar mejorar cada día. Después Pepetón, no era un nombre que se pone la gente. Bueno, tú también te llamas Borja Huarín. Pues eso, vamos a ver ese, no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones y remar todas a una. Sois una plantilla con calidad sobrada para lograr la permanencia. Es lo que nos da rabia a los aficionados. Creéroslo y jugad cada partido que venga como si fuera una final. No hace falta más. Pues bueno Borja, la verdad que estos son algunos de los que he encontrado, pero es que todos iban por el mismo estilo. Es decir, aquí la verdad que un poquito más te hacen hijo predilecto de Algeciras. Sí, la verdad que sí. Como he dicho antes, estoy muy agradecido a la gente, el apoyo cada semana. Incluso el domingo también gritaron mi nombre después del fallo. Vieron que estaba un poco cabido bajo, así que muy agradecido y desde aquí darle la gracia. Bueno y ya la parte quizás no tan buena, ¿no? Que se van algunos compañeros ahora. Se va Tote, una persona pues muy querida por la afición. Se va también Yardel, que quizás no ha tenido esas oportunidades que él ansiaba. También se va Romero. Si te parece bien, vamos a ver un vídeo que nos ha enviado Alejandro López Escalante Tote desde el País Vasco. Porque allí ya ha entrenado con el filial de Leibar, el Club Deportivo Vitoria, que milita en la tercera división. Y esto es lo que nos decía el canterano del Algeciras Club de Fútbol. La verdad es que aquí en el País Vasco estoy bastante contento porque me han acogido súper bien. Los compañeros, el cuerpo técnico, la directiva de Leibar y todos los trabajadores en sí del club pues me han tratado bastante bien, la verdad. Y bueno, en Algeciras pues claro que lo echo de menos en mi casa, siempre va a ser mi casa y al fin y al cabo pues lo echo de menos siempre. Pues sí, he conocido a mis compañeros entrenadores. Hoy viernes es el segundo entrenamiento que he realizado con ellos. La verdad es que es un grupo bastante bueno, bastante humilde, bastante joven. Y el cuerpo técnico pues está muy encima de mí, está también muy encima de todos los compañeros y nos apoya día a día, nos anima día a día para que seamos mejores. Y la verdad es que súper contento con el grupo. Había varias ofertas encima de la mesa para este mercado. Y bueno, gracias a que Leibar contacto con mi agencia de representación, que es Promosport, pues necesitaban refuerzos. Y gracias a ellos me vine para acá, para el filial de Leibar. Y pienso que es una gran oportunidad, es ilusionante y sobre todo de cara al futuro con la posibilidad de subir al primer equipo. Y bueno, contento y a aprovechar la oportunidad. Pues bueno, Borja, un poquito de frío estará pasando por allí Tote, ¿no? Sí, ahora con esta fecha seguro que más frío que aquí pasará. Pero bueno, contento, ¿no? Porque este chaval, porque bueno, que sale de la cantera, muy querido. Quizás no ha tenido las oportunidades que él hubiese deseado. Pero bueno, la verdad que contento, ¿no? Porque se vaya allí al filial de un primera, ¿no? Sí, la verdad que todas las cosas buenas que pasen a gente que ha estado con nosotros, nos tenemos que alegrar. Tote el año pasado, en tres meses, hizo cosas que gente en dos años no puede hacer. Lo demostró que estaba capacitado para jugar en el primer equipo de Algeciras. Parecía que se estaba cortando la racha de canteranos que subieron al primer equipo. Y Tote empezó a entrenar con nosotros. Parecía que eso venía a entrenar por rellenar huecos. Pero él lo cogió muy fuerte, con muchas ganas. Y al final se demostró titular en casi todos los partidos del playoff. Y nos dio muchísimo. Nos dio el gol contra el Hospitalé. Nos dio muchísimos partidos buenos. Y la verdad que ojalá le vaya muy bien. Es una oportunidad muy buena para él. Los chicos jóvenes, yo soy partidario que siempre está en filiales. porque no saben nunca lo que va a pasar. Y aunque sea tercera división, estuve mirando el otro día, me gusta seguir bastante la tercera. Van segundos, con opciones otra vez de jugar playoff. Y espero que le den mucho cariño allí y que pueda conseguir el objetivo de subir al primer equipo. Javi, ojalá Tote pueda debutar esta temporada en Ipurua. Hombre, sí, eso sería lo suyo. Que el que ha salido de los equipos de la base del Algeciras, pueda triunfar en Eibar. Y por qué no algún día llegará otro equipo más grande de primera división. Y lo bueno también es que le deja dinero a la Algeciras, ¿no? Sí, bueno, no sabemos esa cantidad. Ya la hará oficial el Algeciras Club de Fútbol. Pero ahora también vamos a hablar sobre un drama. No, un drama no se vayan a pensar ustedes de que es un dramón. Pero es que Jesús Romero, ese portero que ha tenido el Algeciras, diría ese portero, pero es el portero del Algeciras porque fue el artífice de ese ansiado ascenso a la segunda división B. El pasado año se despidió ayer ante los periodistas en el Estadio Nuevo Mirador. Se irá cedido al Ceuta, a la agrupación deportiva Ceuta, hasta final de temporada. Y él nos dijo ayer en rueda de prensa que volverá a la Algeciras una vez acabe este periodo de cesión en Tierras Caballos. Vamos a escucharlo. Ante los problemas que se te plantean en la vida a lo mejor es no lamentarse y simplemente buscar soluciones. Entonces yo creo que la solución que se le ha dado ha sido la mejor tanto para mí como para el club. Para la gente que no lo sepa, a mí se me da la baja por lesión de mi mano, del escafoide y bueno, lógicamente había que hacerlo. Había que hacerlo porque yo no iba a estar y tenía que venir un compañero para aportar su granito a arena, para estar con nosotros y para hacerlo lo mejor posible. Se hizo así y bueno, en un principio creíamos que tanto yo como el club creíamos que iba a ir todo bien. Al final por tema burocrático y por tema de papeleo nos ha surgido como nosotros nos esperábamos. Hemos intentado solucionarlo de todas las maneras, ya os digo que de todas las maneras, tanto el club como yo como personas ajenas al club lo han intentado y no ha podido ser. No ha podido ser. Y ante eso lo único que queda es mirar para adelante, mirar a lo que viene, olvidar ya lo que ha pasado, no por nada sino porque yo de hecho se lo dije a Frank que si hubiera sido por mí hubiéramos dado la rueda de prensa el lunes porque quería que fuera lo antes posible para que la gente ya pensara en Yecla, pensara en ganar en Yecla y se olvidara de todo esto. Me gustaría dar las gracias también, como no, a mis compañeros, ¿vale? Hoy no han podido aquí, solo está mi entrenador Hugo, que está aquí en representación de la plantilla y del cuerpo técnico para mostrar su apoyo y me gustaría darle las gracias a ellos también porque me han hecho sentir uno más, me han hecho estar ahí como uno más de la plantilla siempre, siempre. Ya digo, desde que me lesioné, desde que pasé por quirófano, desde que volví a meterme con el grupo, desde que pasó esto, la incertidumbre de que iba a pasar. Entonces, darle las gracias a todos, a mis compañeros, a mis amigos, a mis familias, a mi padre, a mi madre, a mi mujer. Dale las gracias a mi mujer, porque, bueno, ella sabe lo mal que lo ha pasado. Sabe lo duro que ha sido para mí el estar domingo tras domingo, ahí arriba, viendo a mi club, viendo a mi equipo, intentando luchar por el objetivo, intentando conseguir las cosas y sabe lo mal que lo paso cuando no puedo ayudar, ¿no? Entonces, incluso sabiendo que no iba a jugar, ella venía al campo, estaba conmigo porque sabía que, bueno, que lo pasaba mal, ¿no? Entonces, de aquí decirle que la quiero mucho y darle las gracias de corazón. También quiero dar las gracias al club, sobre todo porque, bueno, porque han hecho mucho por mí. Han hecho que mi lesión sea lo más llevadera posible, agradecer a David todo el apoyo que me ha dado. Se ha matado vivo para que mi lesión sea lo más rápido posible, para que me operaran lo más rápido posible, para que la recuperación sea lo más rápido posible. Tanto David como Nico, como el club, como Ricardo, me gustaría también mencionarlo, como Miguel Ángel, me gustaría darle las gracias a todos los que han conseguido que, bueno, que esta temporada, por una cosa o por otra, pues ha sido un poco dura, ¿no? Y, bueno, me gustaría darle las gracias de corazón porque han hecho todo lo posible para que esté lo más cómodo posible dentro de las circunstancias que se han dado, se han dejado la vida por ellos y en ese sentido les voy a estar siempre agradecido, ¿vale? Darles las gracias a Salva, que recién llegado me ha transmitido su confianza y me ha transmitido que quiere que esté aquí, que quiere que tal. Entonces, también a raíz de hablar con el Mixte, a raíz de hablar con el Presi y con el club, la decisión que tomamos yo creo que era la correcta. Creo que era la correcta para mí y era la correcta para el club. Entonces, bueno, en ese sentido estoy feliz, estoy contento. Acepto un nuevo reto estos meses, acepto un nuevo reto con ilusión, acepto un nuevo reto con ganas de empezar. Y, bueno, en principio no me quiero olvidar de nadie para darle las gracias porque había mucha gente que me ha apoyado, a la afición sobre todo. Le quiero dar eternamente las gracias porque, bueno, cada domingo me venía un chiquillo nuevo para preguntarme que cuándo jugaba, para preguntarme cómo estaba de la lesión, los padres, los aficionados, las peñas, a la peña a la bufanda, a la peña a los de siempre, a la peña de chivadores, a todas las peñas del club, a todos los aficionados, la afición de tribuna, de preferencia, de fondo, darle las gracias a todos los ciudadanos de esta bendita ciudad que me han dado tantas cosas que en los peores momentos han estado, me han demostrado su cariño. Y nada, decirles que esto no va a ser un adiós, ¿vale? No va a ser un adiós, va a ser un hasta luego y obviamente aquí va a haber un algecirista más, voy a seguir a este club porque es mi club, es el club de mis amores y lo voy a seguir a donde vaya. Y nada, lo único, ya se puede decir, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo con el Ceuta para mi cesión hasta final de temporada. Equipos de tercera división, de la parte alta, de varios grupos, ya te digo. Sobre todo lo que yo me sentí también, ese sentido, no respaldado sino valorado en mi trabajo, es que eran equipos que estaban compitiendo por la parte alta y que obviamente tienen unas exigencias altas. Entonces, yo me sentí valorado en ese aspecto porque había cinco o seis equipos que estaban interesados compitiendo por ascender. Pues bueno, ahí quedaban esas palabras del guardameta, ya del Ceuta hasta final de temporada, Jesús Romero. Borja, te veíamos visiblemente emocionado, ¿no? Con estas palabras de Jesús Romero, vosotros, mejor que nadie, sabéis lo mal que lo ha pasado, ¿no? Sí, la verdad que es un pilar para nosotros dentro del vestuario, es una persona muy importante también para mí fuera de él. En estos momentos son duros para nosotros, pero tendrá que esperar cuatro meses más para ser el mejor portero de la segunda vez y ya está. Ahora le toca seguir siendo el mejor portero de tercera, como ya hemos mostrado el año pasado, tanto en los play-offs como durante todos los años, así que le deseo lo mejor y que vuelva pronto. Conocemos a, bueno, los aficionados conocemos al Romero portero, al Romero futbolista, pero Borja también es una bellísima persona, ¿no? Sí, la verdad que yo no me quise despedir de él por esto mismo, no quise ver la rueda de prensa, pero para mí el fuera del campo es un pilar fundamental desde que llegué aquí, me abrió los brazos de su casa, de su familia y, como él me dijo ayer, de la familia nunca te tienes que despedir. Entonces, a ver si, con el domingo, como no puedo ir a jugar a Yecla, igual voy a verle, a ver si puede debutar y ahí estaré apoyándole como uno más. Todos los algecidistas que quieran ir a ver a Romero, pues juegan el domingo contra los barrios en el San Rafael. Sí, a las cinco y media. A las cinco y media, pues bueno, pues todos los algecidistas que quieran darle el cariño que merece a Jesús Romero, pues que se acerquen a los barrios. Está a cinco minutillos. Javi, Romero, pilar fundamental también, ¿no? Pues sí, una lástima que se tenga que ir cedido al Ceuta por estas circunstancias. Pero bueno, esperemos que el club aprenda de esta situación, ¿no? Que la ha sucedido en verano y no se vuelva a repetir, ¿no? Borja, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Javi, te espero la semana que viene. Sí, bueno, y el primer domingo a las cinco y media. Bueno, se lo voy a decir, el domingo, que se me olvidaba ya, el domingo lo más importante, el domingo a las cinco y media en Yecla, en Tierra Murciana, vamos a conseguir esa primera victoria de la temporada fuera del nuevo mirador. Y aquí nos despedimos nosotros de este programa libre directo en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Volvemos la semana que viene con lo que dio de sí en esta jornada próxima. Y a ver si la semana que viene también vemos algún fichaje. Hasta luego.